Bueno, pues continuamos en Francamente y ahora con Luis Martín Solís, director de teatro y director de escena, Kenia. Pues un gusto, muchas gracias que estás acá visitándonos. Y bueno, ahora Luis Martín está participando otra vez en el Proyecto Ruelas, esta vez en un gerontológico, bueno, son dos. Entonces, bueno, nos gustaría que nos platicaras esta experiencia nueva. Bueno, para los que no conocen el Proyecto Ruelas del Festival Cervantino, el propósito que tiene es trabajar con comunidades no profesionales para tener el teatro como una manera donde puedan encontrar sentido a la vida o una manera de esparcimiento o lo que cada comunidad pueda buscar. En este caso, el proyecto está dedicado al Siglo de Oro Español. Yo seleccioné un Don Juan, el de Tirso de Molina, por ser el primer Don Juan de la historia y que, bueno, que quedaba dentro de la cuestión del Siglo de Oro, pero pensando con quién hacerlo, se me ocurrió la idea que lo ideal sería, el Don Juan habla básicamente de sexo. Entonces, yo quería que fueran viejos los que hablaran de sexo. Entonces, nos metimos a dos gerontológicos de Guanajuato. ¿Fue idea tuya que fuera un gerontológico que trabajara con adultos mayores? Sí. Sí, o sea, como director te dejan escoger con quién vas a trabajar. Y en este caso, trabajamos con el gerontológico de Las Teresas, que está a las afueras de Guanajuato, y el cambio que está en la zona céntrica de la ciudad. Que son del DIF, ¿verdad? Sí, pertenecen al DIF y, bueno, pues tienen una comunidad. Un gerontológico, para los que no sabíamos qué era eso, no es que sea un asilo, sino que es gente que va a tener diferentes actividades. ¿Como un centro comunitario? Como un centro comunitario, que incluso en uno de ellos dan comida a unos precios verdaderamente simbólicos. Entonces, ha sido muy interesante. No ha sido muy interesante. Si tú llegas y le planteas a los asistentes a este centro gerontológico, ¿qué vas a hacer? ¿Se integran voluntariamente? ¿Cómo es la dinámica de hacer contacto? Bueno, en conjunto con mi asistente, se encargó de hacer contacto con la directora del DIF. Se le expuso el proyecto y ya después nos hicieron dos citas para presentarle a toda la gente, a todos los señores y señoras que van ahí. Les platicamos de qué se trataba el proyecto. Y ya los que se escogieron, los que dijeron, nosotros queremos que sí, al principio fueron 44 y terminamos como con 39. Pero bastante. Pero de todos son bastantes. Y lo que fue sorprendente es que hicimos un montaje en relevos australianos. Entonces, la escena 1 y 2 se hace con un gerontológico, la 2 con el otro, y luego la 3 con el otro, y la 4 y 5 con el otro. Entonces, yo eso jamás lo había hecho en la vida. Y no tenía ni idea de qué iba a resultar y resultó maravilloso. Resultó sin ningún problema. Y bueno, pero ¿cómo es? Porque bueno, yo ya tuve la oportunidad de platicar con los asistentes. Y bueno, primero ellos piensan que iba a ser una obrita de teatro ahí para entretenerse. Entonces, les ha ido cayendo el 20 de que es el Cervantino, ¿no? Que eso los tiene como muy impresionados. Pero ¿cómo es trabajar? Tú haces óperas y trabajas con gente de primerísimo nivel. Pues con gente que nunca ha hecho teatro, ni siquiera en la escuela. Yo en realidad, el trabajo comunitario no es algo que haga. O sea, para mí también ha sido muy sorprendente. Pero finalmente lo que terminas entendiendo es que es lo mismo. Finalmente, son gentes que tienen que encarnar un personaje, que tienen que resolver una situación. Y en base a eso se los planteas. Claro que no vas a hacer una serie de cuestiones técnicas que por las cuestiones de edad los expondría a ellos en términos de salud. Pero lo esencial es exactamente lo mismo. Y estoy sorprendido. O sea, yo tenía años de no hacer un proyecto que tuviera tanta verdad escénica como este Don Juan que vamos a presentar en el Cervantino. Es devastador. O sea, es verdaderamente... A veces ni con actores profesionales logras tener esa verdad de... O sea, a ti mismo te has sorprendido. No, yo estoy sorprendidísimo y estoy feliz. O sea, y sé que va a ser una experiencia que no la voy a poder repetir. Porque esas cosas se dan una vez en la vida y ya. O sea, que de pronto... ¿Cómo están los actores en ese sentido? Bueno... ¿También ellos se percatan de este fenómeno? Mira, para que te des una idea. Imagínate que un señor de 80 años, su hija va a cumplir 50 años de casada y el señor le dice, hija, voy a ir a tu misa, pero saliéndome tengo que ir a mi función. O sea, un señor que nunca en su vida ha hecho nada de esto. Lo que le puede estar significando en este momento en la vida es estar haciendo este proyecto para... Se lo tomaron como profesionalismo. No, 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 te estoy diciendo. O sea, ese es el ejemplo límite, yo creo. O sea, digo, sabes cómo somos en el bajío. Bueno, entonces, para ese tipo de cosas, sobre todo, donde el corazón y los hijos... Sí, sí. Y que un viejo le diga eso a su hijo, yo tengo clarísimo que eso... Esto no se me va a repetir y estoy feliz. Pero además estoy feliz del resultado escénico. No solo es que, ay, estamos trabajando con los señores, qué lindo. No, no, no. Estamos haciendo un trabajo muy altruista. No, no, no. Estamos hablando de cosas... Están haciendo teatro. Están haciendo teatro. Están haciendo de una manera increíble. Y están haciendo cosas... Y están diciendo, sobre todo, cosas devastadoras. Porque lo que hice fue una adaptación del texto de Tirso, pero le metí escenas del Don Giovanni de Da Ponte. Porque Da Ponte lo que hizo... Tirso era un fraile. Entonces, lo que nunca entendió Tirso, él hizo el Don Juan para que la gente tuviera miedo del castigo divino al hacer toda la cantidad de trapacerías que hace Don Juan. Y lo que creo fue un pillo maravilloso que es adorado por todos y el que, para mi gusto, mejor comentario tiene sobre el personaje de Don Juan es Da Ponte, que es el libreto de la ópera que hace junto con Mozart. Da Ponte era muy tremendo para el asunto literario y pudo armar un Don Juan muy complejo. Entonces, lo que hice, por la debilidad que tengo hacia el guión de Don Giovanni, fue cruzar ambas historias y luego, además, abrir espacios para que los señores y las señoras... Entonces, Tirso fue pretexto para entrar en el siglo de oro. Tirso es la base y lo estamos haciendo. Pero con comentarios de Da Ponte y, sobre todo, comentarios de los señores que, de acuerdo a los temas, me interesan mucho sus vidas y sus experiencias, pero me interesan más sus experiencias en relación a los temas de la obra. O sea, no estamos haciendo aquello que tú comentabas de aquella obra, sino que ahora estamos haciendo comentarios, pero que vienen a ampliar y, sobre todo, darle una carta de naturalización al proyecto donde ellos hablan de su Guanajuato y de su visión. De, por ejemplo, tenemos una escena de las novias. En Tirso hay como cinco mujeres burladas por Don Juan. Entonces, las señoras nos hablaron de cómo fueron cortejadas. A unas se las robaron. Otras tuvieron novios habladores. Otras tuvieron el galán, que también era un bueno para nada. La otra lo llenó de hijos. Entonces, están hablando, de pronto, de experiencias de vida personal y de una manera que no es muy buena. O sea, el Don Juan es más común de lo que pensamos. Claro, pero aparte, a mí me encantó porque tú ves a las señoras muy sensuales, ¿no? O sea, luego a la que es pretendida por todos, los galanes. O sea, sí entran en una situación de papel. O sea, sí se lo están tomando en serio y divertidísimo. A mí eso, bueno, los que conocen tu trabajo, pues van a ver el sello de Luis Martín totalmente ahí. Así es que está recomendadísima. No, es tremendo, por ejemplo, esa cuestión. O sea, todo mundo cree que cuando ve a sus abuelitos toda la vida fueron así. O sea, no, los abuelitos fueron unas mujeres bellas, coquetas, unas muy tremendas. Igual los señores también hubo de todo. Entonces, para mí lo importante, y fue por un asunto muy personal que dedico a este montaje a mis padres, que ya están en los 80 años, pero pues que también tuvieron una vida, que no toda la vida estuvieron... Se dice que con la edad se acumula experiencia y se acumulan triglicéridos, ácidos grasos, o sea, azúcar. O sea, se acumulan muchas cosas. O sea, pero todo eso también tuvo una etapa brillante y tremenda de energía y sobre todo de... Los recuerdos de los que se sigue viviendo. ¿Estás logrando extraer esos recuerdos? No, no tienes idea. O sea, pero no tienes idea de las señoras, sobre todo más las señoras que los señores, están desatadas. Sí. Hay un nieto de una de ellas que le dice, oye, abuelita, como que desde que estás en el teatro te has vuelto muy liberal. Entonces, imagínate que ahora llega la abuela de su ensayo de teatro y los nietos están escandalizados por las cosas que muchas de las veces la cultura no permite que digan y sabemos cómo es el bajío. Sí, no, bueno, o sea, la gente de la tercera edad no tiene derecho a la sexualidad, por ejemplo, o al amor tan simple, partiendo por eso. Y por ejemplo, en estos gerontológicos de pronto ha habido parejas que se han casado, o sea, pues la vida sigue. Pero entonces también estás, esa herramienta que es el teatro, también a ellos les está impactando de una manera fundamental. O sea, a ti te impactó en la obra, pero a ellos les estás impactando en su vida. Yo creo que sí, a ellos ha sido, para mí también, pero yo lo que no he querido es que nunca deje de ser teatro. Porque yo no creo en los proyectos sociales, desde la parte paternalista de que estamos ayudando y todo eso que ya sabemos que se dice en los discursos. Yo creo en el teatro, creo en la escena, creo en ese poder devastador que tiene la ficción. Que tú mismo aprendes del montaje junto con tus actores. Y que no es la vida misma, sino que es una vida vista desde otro punto de vista. Entonces eso es lo que a mí siempre me ha gustado del teatro, de la ópera, de la danza, de los títeres, de lo que sea. Entonces he tratado de compartírselos a los señores y creo que no solo lo han aceptado, sino que desbordaron nuestras expectativas, pero lejos. ¿Y esto dónde se va a presentar? ¿Cuándo? ¿Cómo fue el resultado? Ya tuvimos un preestreno que fue en la nueva Casa de la Cultura Torres Landa, que está en Loma del Padre, en Guanajuato, que es un espacio que justamente buscan descentralizar la cultura del centro de Guanajuato, que bueno, es un centro de Guanajuato, pero está fuera de la ciudad. A ese centro ya le crezó una ciudad afuera. Ya le crezó, sí, ya también hay toda una comunidad y que sí, también no se mete mucho al centro. Bueno, ya tuvimos un preestreno hace una semana y fue muy, muy sorprendente. Volpi, que ya sabe de esto. Volpi ha ido a los ensayos. Algo que lo que tú decías, que los señores no agarran la onda, es que de pronto viene un director de Inglaterra, de tan gran theater, a ver un ensayo y dice, oye, a mí me gustaría dirigir a tu grupo. Le digo, sólale, llégale. O que llega Volpi al ensayo y pues se va muy sorprendido. Y ahora el mismo Volpi está pidiendo que la Compañía de Colombia, dirigida por Álvaro Restrepo, les dé una clase ahora que está en el Cervantino y van a tener una clase también con, ojalá vaya Álvaro, que es un gran creador. O sea, será uno de los espectáculos que no habrá que perderse, que además él tiene todo un centro de formación sobre trabajo corporal en Cartagena de Indias con unos modelos de integración social muy sorprendentes. Y bueno, siempre con espectáculos de primerísimo nivel. Entonces, de eso es, ellos no, como no conocen nada, no les importan tampoco nada, se los ven como gente, pero sí, de pronto sí. No los impone. No los impone. Sí, por ejemplo, yo a la de Volpi no pude ir a ese ensayo porque estoy montando una ópera que también se va a estrenar en el Cervantino. Y ahorita les cuento. Ahorita les cuento. Entonces, pero sí supe que me lo encontré y me platicó y estaba encantado. Sí, yo acabo de hablar con él y me dijo que estaba maravillado con lo que están logrando. Está muy sorprendente. Pero ya dentro del FIC, presentas funciones. Sí, el 18 en el anfiteatro Mina de Rayas a las 7 de la noche los invitamos a celebrar con estos octagenarios, septagenarios, un Don Juan a todo lo que da. Es un lunes. Tenemos 39 participantes. 39 participantes en este programa. Y además música en vivo. Además con música en vivo. Y yo un señor que canta, pero increíble. O sea, es una voz maravillosa. Pero además ahí, sí, el propósito no es que actúen bien porque no es una búsqueda profesional, pero lo están haciendo muy bien. Lo están haciendo muy bien. Lo están actuando bien. Muy bien. Solo esa presentación en el Cervantino. Solo se presenta eso. Y yo estoy seguro que más adelante, ya ahora que se asienten las aguas de los cambios políticos que tiene el Estado, ya ves que cambian todos los municipios y eso siempre es... Altera. Altera todo. Pero más adelante este equipo tiene muchas ganas de seguir. O sea, los señores no... ¿Tú seguirías trabajando con ellos? Vamos a seguir trabajando con ellos. Ya nos hicieron la propuesta y vamos a seguir. Vamos a ver tiempos y también temas, pero ya nos hicieron la propuesta. Y por supuesto que seguiremos haciéndoles propuestas y sobre todo que presenten esto en otros lugares porque lleva mucho tiempo preparar un proyecto. No se aprenden los textos. O sea, hay algunos que tenemos apuntadores para que les estén soplando el texto porque se les olvida de un ensayo a otro. Se les va el avión. En cambio hay otros que se aprenden incluso el verso y están diciendo verso. O sea, es muy sorprendente. Ha sido una experiencia muy rica. Muy, muy, muy rica. Bueno, ¿y en este otro proyecto que tienes? Platícanos. Bueno, otro de los proyectos que esta dirección del Cervantino ha tenido también es, además del proyecto Ruelas, la cuestión de las óperas de cámara. Volpi también debe tener por ahí una debilidad hacia el género. Parece que tiene un guión sobre una o dos. Yo le he visto una, no sé si tenga más. Pero bueno, cada año se están estrenando dos óperas de cámara en el Cervantino. Entonces, este año se estrena La Creciente y por la parte que yo voy a dirigir se hace Ana y su Sombra, de la compositora Gabriela Ortiz. Es una ópera contemporánea para niños que habla sobre el asunto de la alteridad, de esa diferencia de culturas. Es una niña mexicana, hija de diplomáticos mexicanos que la traen de un lado a otro, está en Estados Unidos. No le gusta Estados Unidos, se quiere venir a México. Pero su sombra se quiere quedar. Y entonces la sombra se queda. Y pues bueno, es todo el asunto de un poco. Hay una cuestión de que en las sombras como son en blanco y negro no debería de haber diferencias culturales y todas, un poco toda esa idea. De racismo. Sí, sabemos que no es cierto, pero si algo... Hay que educar a los niños. Bueno, no menos hay que darle el ideal. Sí, claro. Ya se darán cuenta que no va a ser así. Pero lo que es interesante es que hay muy poca ópera contemporánea para niños. Le preguntaba al maestro Octavio Sosa por qué este proyecto lo estamos haciendo con el Estudio Ópera de Bellas Artes, que sabrán que fue uno de los proyectos que hizo Ramón Vargas. Seleccionar a los mejores cantantes de todo el país. Tienen a 14, no a 12, y les dan un entrenamiento con coaches internacionales, acondicionamiento físico. En fin, tienen toda una formación muy sólida y que también lo están fogueando en muchos montajes. Ambos proyectos, ambas óperas se hacen con el Estudio Ópera. En el caso de esta, son cinco cantantes, son óperas de cámara, son óperas pequeñas. Pero sobre todo eso, que es un género que está muy poco explotado en el país, hablando con Sosa, regresando al asunto, creo que contábamos cinco óperas para niños mexicanos, que es El Coyote y el Conejo, de Víctor Rasgado, La Muerte de Pies Ligeros, también de Víctor Rasgado, ambos proyectos realizados con Francisco Toledo, me ha tocado dirigirlos ambos. Y la ópera Luna, que esa la hicieron en Michoacán, sé que la presentaron en un Cervantino, no la conozco, tengo solo el libreto de Antonio Zúñiga y ahora Ana y su Sombra. Y creo que son todas las que hay, no hemos visto más. ¿Y tú has dirigido casi todos? Tres. Tres de cuatro. Muy bien. Esto se presenta a don Víctor. Vamos a estar en el Teatro de Minas este jueves y viernes a las cinco de la tarde. O sea, arrancando el FIC. Arrancando el FIC. El segundo día, y la creciente… Entonces, es para niños, pero los cantantes no son niños, son profesionales. Son profesionales, sí. Y también hay actores… Digo, hay niños profesionales, pero… Sí, no, no, son cantantes, cantantes. Y eso estará en el Teatro de Minas. Entonces, son los dos proyectos con los que este año participarán en el Cervantino. Muy bien. Muchas felicidades. A ver, cuando regreses al Bicentenario. No, pero bueno, yo creo que con el que vas a causar impacto es con el proyecto de Fiorontológico. El Don Juan sé que es un proyecto muy especial. Que además en este segundo año parece que le va a dar cuerpo precisamente a esa idea, ¿no? Al proyecto Ruelas, porque hasta ahora no había arrojado un resultado muy contundente. No sé cómo te fue el año pasado. El año pasado no fue regular. Hice una cosa de Shakespeare que se llamó Shakespeare en fuga. Y era la visión de que tiene Shakespeare sobre la juventud. Donde lo que hace Shakespeare es que te arroja el ojo del huracán. O te mueres o sales siendo un adulto con un temperamento brutal. Son los dos puntos que da. Y trabajé con jóvenes, pero están lejos de tener la fuerza que tienen estos señores de los gerontológicos. Ahora, ¿qué importante que el proyecto se haya mantenido y en una segunda oportunidad ya se ha encontrado esto? Que a veces no a la primera vez. Yo creo que trabajar con comunidades es muy difícil. Yo tengo un respeto enorme para la gente que trabaja en penales, en lugares así. No es un área en la que yo esté especializado. Y algunos han tenido muy buenos resultados. De hecho, creo que el año pasado uno de los proyectos de San José y Turbide también le fue muy bien. Yo no lo vi, pero conozco a la directora. ¿A Sara Pineda? No, a Raquel Arado. Sí, sí, sí. Pero también sé que fue un proyecto que logró como muy buen nivel. Este año vienen con un Quijote. Raquel es una directora muy sólida, seguramente hará algo interesante. Pero son proyectos que no son de un día a otro. Yo creo que este tipo de proyectos requieren... Se supone que en teoría es un año, ¿no? Más o menos. Trabajas unos cuatro o cinco meses. Pero no son cosas que puedan resultar. Por ejemplo, de pronto hay... Imagínate los que trabajan con bandas de chavos o con pandillas. Pues de pronto, pues... No llegan a este año. Están en lo suyo los chavos, ¿no? En sus ocupaciones cotidianas. Y pues a veces es muy difícil lograr resultados. O sea, son proyectos que requieren de mucha insistencia. No creo que sea tan sencillo como comisionar un proyecto a una compañía ya armada. Pero son proyectos que definitivamente tienen un impacto social muy importante. Pero también artístico, que es lo que nos justifica, ¿no? Sí, sí, sí. Más que lo social. Porque luego se puede volver que ahí como... Sí, que lo haga el DIF, pues. Ándale, sí. Pero que no tenga esos valores. Es como todo el teatro educativo. Que tuvimos años de basura escénica. Claro. En favor de que se laven los dientes y sean buenos hermanitos y todo eso. Pero que era horrible todo lo que se hacía. Y ahorita tenemos el mejor teatro de América Latina y de incluida España, de Iberoamérica. Pero donde ya el nuevo teatro para niños, por lo menos el que se hace de mediados de los noventas a la fecha, es un teatro que busca... que ya no quiere educar. Ya no es moralizante. Ya no es moralizante. Porque cambió el perfil de la gente que lo hace. La gente, los que fueron nuestros papás escénicos, creían tener la verdad. Nosotros sabemos que no tenemos ni idea de qué, ni cómo resolverla. Y lo único que haces es compartir experiencias. Este es el nuevo modelo internacional del teatro para niños y jóvenes. Y la buena noticia es, hace ratito platiqué con Volpi, precisamente hablando del proyecto Ruelas, y dice que ya tienen el presupuesto para que el año que entra continúe el proyecto. Entonces, bueno. Pues felicidades. Estaremos muy atentos. Y si podemos ahí nos barra. Pues nos encantará verlos a ustedes en rayas. Y lo de la ópera es muy interesante. Y sobre todo, para que puedan ver chavos de todo el país con un nivel y una disciplina extraordinaria. O sea, cantantes que algunos de ellos ya van a grandes ligas. O sea, y muy pronto. Es un proyecto con el que también estoy muy contento. Tiene otra naturaleza, tiene otras características. Que lo traigan. Pero es un proyecto muy interesante porque son chavos, pero ya chavos formados. No son principiantes. Ya todos tienen carreras. Y simplemente ahorita están poniéndolos a competir y con coach muy importantes. O sea, ese proyecto es muy atractivo. Muy bien. Muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo de venir para acá. No, a ustedes es un placer estar aquí. Gracias. En Zona Franca. Bueno, precisamente lo que hablaba Luis Martín hace un momento de los cambios en el gobierno. Tenemos una...